...pero que lo estaban utilizando y que ahora se estaban desligando de la situación. Victoria, ¿qué opinas acerca de estas últimas declaraciones? Bueno, el señor Lázaro Báez tiene todo el derecho a declarar lo que quiera, lo importante es lo que en definitiva diga la justicia y quiero esperar a ver cómo avanza esa causa. Los estoy escuchando. Hola Victoria, Pablo y todo el equipo acá, Pablo Milota. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Pablo, sí. Un gusto saludarte. Bueno, hay muchas colegas tuyas y sé que vos también que siempre están muy atentas al tema de la justicia, cómo avanza, cómo se mueve. Y creo que la gente cuando las ve o las escucha a ustedes presta atención y dice esto viene bien, esto viene regular. ¿Cómo estás viendo hoy la mega causa de corrupción con los distintos jueces que intervienen? Porque acá tenemos a varios, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos el movimiento de la justicia y todo lo vinculado a la corrupción? Bueno, a la corrupción vinculada al último periodo, a la última gestión del Poder Ejecutivo, bien, digo, porque hablar de corrupción y solo vincularla a estos casos es riesgoso porque puede excluir algunos otros casos de corrupción que hoy no se están investigando con tanto ahínco, pero me parece que en lo que tiene que ver con las causas concretas que nos ocupan vinculadas a la última gestión del Poder Ejecutivo, vienen avanzando bien, vienen avanzando en el tiempo correspondiente, las chicanas judiciales que puedan presentar desde las defensas se están tomando en cuenta pero no obstaculizan el desarrollo de la justicia, habrá que ver cómo avanza esta denuncia contra Scioli que ya está, bueno, que ya está en la justicia y donde ya hay un fiscal que viene interviniendo igual desde hace un tiempo. Y en el caso puntual de Cristina, que se va a encontrar con Margarita, que es tu socia política y que muy pocas veces ha reparado en ustedes, los legisladores, porque muchos que la conocen dicen como que Cristina siente que estaba un poco más elevada que todos ustedes y nunca entraba en conflictos o ni nunca mencionaba particularmente a nadie y se tomó con Margarita, la descalificó, dijo que arma una campaña, que es una burra, etcétera, etcétera, etcétera y ahora tienen que verse. ¿Cómo la ves vos a Cristina Fernández, que la conoces de otro tiempo, ante este tipo de situaciones donde ella habla de una persecución y donde pareciera que las balas pican cerca? Bueno, quien sabe de política sabe que esta defensiva que hace que hoy Cristina salga a defenderse como gato panza arriba, es producto de que se le ha tocado un lugar muy sensible lo que tiene que ver con ella y con su persona y que precisamente no tiene que ver con la gestión de gobierno o con lo que uno puede entender como lugar sensible, en mi caso sería mi familia, por ejemplo, sino con su patrimonio, que es lo que está cuestionando en este caso Margarita Stolbizer y la investigación que ella encabeza. Y lo que quiero decir es que a mí me da mucho orgullo ser aliada política de Margarita encabezando una de las causas más graves, tal vez, que enfrenta a la expresidenta. Sí, sin duda. Victoria, son las tres y media, leemos un minuto de títulos y charlamos un rato largo con vos tranquilo. ¿Nos esperás? Muy bien. Dale, hoy no hace calor, porque en la última entrevista la hicimos a Victoria.